¿Doc Manuel? ¿Doc Manuel? ¿Doc Manuel? Después de un de un enojo de sus cortos saludos pues pero no pasó nada aquí vamos, que gracias a dios pero hable aquí a la cámara que quiero hola mi gente que tal está aquí vamos una vez más a dejarme ayuda a doña Francisca y así que síganme los buenos dejo aquí vamos pues aquí esto está feísimo cuando llueve aquí se pone feo feo horrible aquí vamos a ver cómo se encuentra a Francisca allá está ¿cuántos años? 50 hijos ¿cuántos años? miren se daron milpas ¿es el milpa o no? ¿es el milpa o no? ayote junto con la milpa se daron el ayote a ver a ver hola mi gente linda del canal yo soy Willy aquí estamos con otra ayuda más cumpliendo con nuestro deber un saludo para todos y aquí venimos a visitar a doña Francisca buenas permiso ¿qué tal está? bien ¿cómo siguió? va a ir a traer el colchón sí ¿cómo están? así siempre lo mismo a mí ¿cómo ha sido de su pie? ay te ya voy más mejor para ese primero dios pero si se le puso bien malo ¿verdad? ah sí me puso malo ajá ay dios santo hola doña Francisca bien mamita ¿qué tal? bien ¿y usted qué tal ha estado? bien gracias a Dios bendito dios ¿cómo sigue su pie? así estoy tamalita ¿verdad? y hoy tiene hinchado el otro también ¿verdad? no poquito poquito ajá poquito pero eso sí pero como lo tenía acá el día estaba más hinchado estaba más hinchado estaba más hinchado ajá ¿y ustedes cómo están? aquí estamos ¿usted cómo siguió? aquí estoy un poquito más pero siempre todavía he estado he estado mal sí está mal ¿verdad? sí ¿y qué es lo que ha sentido usted? es que como yo ha sentido así la dividida en la pared sí ¿verdad? ajá ay dios y no ha ido con el doctor ¿no? no 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 hay piso para ir con el doctor solamente al centro ¿y han ido al centro? ahorita no ha ido no han ido ahí ni bueno es ir ahí tampoco pero ahorita no ha ido porque no ha ido ajá quiere ganar va quiere ganar mami sí pero hay que pedirle mucho a dios sí primero dios él tiene fe sí exactamente que dice que nosotros le trajimos una ayuda ajá ehm le trajimos una despensa me voy a hacer aquí a ver a ver que vienen para acá este mire a usted le mandaron que le diera dos sueros sí sí para que se los tomen porque supuestamente me dijeron que eran vitaminados ¿verdad? sí y no se los vaya a tomar los dos juntos no una poquito a poquito si lo empieza hoy mira la hora y mañana a esta misma hora tienes que terminarlo ajá o sea, son 24 horas ojalá se lo termine mañana a esta hora ¿verdad? si no voy a dejar porque no ya no sirve ya no es cierto Y si quiere espera un día y empieza el otro, ¿verdad? Si, usted quiere. Y quiero ver, permítame. Este... Yo le traje... Le traje un dinero a usted. Como ustedes cocinan juntas, ¿verdad? Este es el party. Pues yo le traje una despensa y ustedes se la... Se la comparten. Se la comparten porque yo le pregunté a Manuel y me dijo que juntos. Sí, aquí estamos. Aquí estamos juntos todos. Mire, le voy a poner el colchón de una vez adentro. Está bueno. Está bueno. Ustedes vayan que le pongan el colchón de una vez adentro. Vayan a ver. Sí, síganme, Anitta. Síganme a lo bueno. Síganme a lo bueno. No me dejes a lo bueno. Miren que le trajimos el colchón a la doña Narcista, ¿verdad? Miren, ahora va a dormir más tranquila. Ah, sí. Es cierto. Miren. Ay, Dios, sí, sí, ¿verdad? Bonito está. ¿Le gustó? Ah, sí. No sé si se acuerdan de la casita de adelante, ¿verdad? Ay, Dios, no sé. ¿Esta es la que le hicieron? Esa me hicieron a ellos. Este fue parte de un... De un... De un suscriptor, o sea, una persona, ¿verdad? Que está en Estados Unidos. Él fue quien la mandó a hacer y... Él se llama José Murrieta y... Y gracias a él se construyó esta casita, ¿verdad? Y parece que hay otra también para su hijo. Ah, sí. Sí, más adelante, primeramente se va a construir. Primeramente, Dios. Oye, aquí duerma, va. Sí. Miren, ahí tiene todas sus cositas. Ahí los traigo. Sí. Oye, aquí está bonita. Calón para... Hace que los ojos le... Miren. Miren. José Sandría. José Sandría. Él mandó una ayuda. Permítame. Entonces, como yo sé que usted está mal, Yo le voy a dejar esto, porque suscriptor, el... José Sandría mandó el dinero, pero él no dijo para quién. Pero nosotros sabemos que ustedes están necesitados. Ah, sí. Y él, muchas... Muchas personas mandan dinero y dicen, Llévenlo a personas que ustedes necesiten que... Sepan que necesitan la ayuda. Sí. Entonces, usted necesita ir con un médico. Ajá. Entonces, yo le voy a hacer entrega de 500 quetzales para que usted vaya a un médico. A ver si el médico le deja unas vitaminas o algo, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero sí me gustaría que fuera. Es a un doctor, ¿verdad? Un doctor. Ajá. 100, 200, 300, 400 y 500. Bueno, eso viene de parte de José Sandría y le puede dar las gracias, mire. Sí. Prendale ahí las gracias, él le va a escuchar ahí. ¿Y ahí qué es, señorita? Muchas gracias por lo que me has regalado aquí por el dinero que me ha mandado, porque dice que quiere que vaya a un médico. Y por eso es que ella me lo está dando ahorita. Ajá. Ajá. Vaya al doctor y a ver qué le dice el doctor. ¿Verdad? Porque para que fuera sí necesita vitaminas. Ajá. ¿Verdad? Sí. Y se toma los sueros. Sí, me los voy a tomar. Ajá. 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 Y a doña Francisca, de parte de, dijo que era de parte de un suscriptor. Un suscriptor es de los que están en el canal de Yo Soy Willy, ¿va? De parte de los que le han mandado ayuda. Ajá, es cierto. ¿Verdad? Ajá, es una persona que está en Estados Unidos. Ajá. Él le mandó una ayuda y dijo que no se mencionara su nombre. Ajá. Ajá. Le trajimos eso. O sea, no lo vamos a enseñar. Ya. No lo voy a sacar. Escriba. Ya. Ya. Usted ya sabe, ¿verdad? Ya. Y entonces le trajimos la despensa que ya vamos a sacar. Y... Y 500 quetzales. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y 500 quetzales, ¿ví? 100, 200, 300, 400 y 500. Y... El colchón viene de parte de Cristo. Cristo. Darío. ¿Qué más? Y Fernando Padilla Nazario. También le mandó un dinero. Y va, gracias. Vamos a ver si lo encontramos. Con el gran cartelón no nos lo encontraré. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Aquí está, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1,036. Entonces, antes de que usted le dé la gracia, pues yo le voy a decir, ya que ahora tiene ese dinero, debería de procurar ir con un médico. Sí, es cierto, es cierto, de verdad. ¿Verdad? Ir con un médico a ver qué médico le dice de lo que usted tiene. Ah, sí, es cierto. Que le puede ir y contarle todo lo que usted tiene. Ah, sí. ¿Verdad? Y a ese dinero le va a ayudar para que usted pueda ir. Sí, primeramente Dios. Y entonces puede, o sea, yo le agradezco a Fernando Padilla Nazario, también junto con su esposa, pero no me dieron el nombre. Y también al suscriptor, que dijo que tampoco mencionáramos el nombre. Y el suscriptor también es el que le mandó los sueros a usted. Y a José Sandría, que le mandó a ella, y a Cristo Darío, que le mandó el colchón. Entonces, usted puede agradecer a todas esas personas ahí, que cuando miren el video, ellos van a ver que usted fue agradecida, ¿verdad? Ahí quédese, ahí quédese, ahí lo va a escuchar. Pero no se me eneja. No. Háblele ahí. Háblele, agradezca, le hablamos. Háblele, que le hable, que le hable. Háblele, sí. Gracias por lo que me mandaron. Muchísimas gracias. Y les agradezco a los que lo vinieron a dejar, ¿sá? Primeramente Dios. Y que Dios sea con... Que Dios les ayude. Mire que está perdo. Sí, esto está terrible. Pero terrible, la palabra terrible la metí. Sí. Ay Dios. Ya no llora. Ay, para mi mamá. Ay, mire que malo. ¿Qué? ¿Qué tiene? Ay Dios, no, no le digo nada. ¿Qué siente? Ay Dios, mi corazón se siente mal usted. ¿Qué tiene? Ay, no lo voy a dejar. ¿Tiene mal el corazón? No. ¿No? ¿Está llorando de alegría o qué? ¿De alegría está llorando o qué? De alegría, pues. Sí. De tristeza se llora, ¿va? No, a veces se llora de alegría también. De alegría, sí. De alegría, es cierto. Y agradezco todo lo que me están dando. Que Dios se les ayude. Se siente muy mala, ¿verdad? Que Dios que les ayude. Y el que mande ese dinero, el Señor que le debe de ayudar a él también. Primeramente Dios. Amén. Ajá. Sí. Entonces ahí va con el médico. Mire, nosotros confiamos en Dios. Ah, sí. Usted confía en Dios. En él, sí. Cree en Dios, ¿verdad? Cree en Dios. Entonces primero pongamos la confianza en Dios. Ajá. Y también vamos a un médico porque los médicos Dios también los dejó. Están puestos por Dios. Por Dios. Ajá. Entonces usted vaya en el nombre de Dios con un médico. Ajá. Confiando que le vaya a dar una medicina y usted se vaya a curar. Sí, así es. Ajá. Entonces ya aprovechando que le mandaron el dinero. Ah, sí, es cierto. Entonces hay que... Ahí le trajimos para que coman. Ahí tienen para uno dillitas, ¿verdad? Ay, sí, es cierto. Ajá. Y esperamos que le... Le... Se puso en la teleta. Ah, ya no estoy... Ya estoy a hacer ya. Oye, no tenga pena. ¿Está contenta? Ah, sí. Sí, es una bendición. Es una bendición de Dios. Sí. Porque esto es por Dios que viene todo esto. Sí. Dios toca corazones. Ah, sí. Y mire, gracias a Dios, ahí pues le mandaron su dinerito para que vaya del doctor. Sí. Y que le diga, a ver qué tiene, ¿verdad? Sí. Y así para que pueda comprar su medicina también, ¿verdad? Ah, sí. Eso es todo. Así es, niña Francisca. ¿Qué pones? ¿Cuál es? ¿La azúcar? Pues ahí tiene esa despensa, miren. Para los tres, ¿verdad? Porque ustedes son de tres. ¿Tres? Se puede compartir. Ajá. ¿Tres cómo? Logrando esta oportunidad en este video, quiero mandarle un saludo a Lucy Rodas Aguilar. Ella me dice, no, Maricely, no te olvides de mí. Ajá. Pero cuando yo entregué la ayuda suya, mira que a veces uno anda que no puede más. Gracias. Andamos contentos y todo, entregando las ayudas, pero se nos vienen muchas cosas encima. Y fíjese que ahorita se me calentó el carro. ¿Verdad? Se me calentó el carro y entonces uno se pone así como que se le olvida todo. Y fíjese que para Lucy Rodas Aguilar, yo anoté allí, mandarle un saludo y se me olvidó. Lo volví a anotar en otro de ayer y se me olvidó. Entonces ahora lo volví a anotar y gracias a Dios ahorita no se me olvida. Y un saludito para Lucy Rodas Aguilar, que Dios me la bendiga. Y así a todos, a todos, a todos. Ah, sí. Dios que les haya a todas, a todas las familias. A todos, ¿verdad? A todas. Pues mire, ahí está su, ahí comen, ¿verdad? Bueno, está bueno, gracias. No sé si usted quisiera agradecer a las personas que le mandaron. Ah, sí, es cierto. Muchísimas gracias a todo lo que ha mandado y Dios que les siga bendiciendo. Ajá. Está bien. Muy agradecidos de ellos. Ahí va con el doctor usted también. Bueno, ahora se me pregunta. Pero no, al centro está. No, ahí no. Por eso le digo vayan con un doctor privado. Es cierto. Le va a cobrar 100 quetzales la consulta y... Pero usted no vaya sola. O sea, porque ella también comanda de mal, ¿verdad? Ay, Dios, usted bien. Con esa divinidad de ella también no caerá. Esa pobre usted ha sufrido bastante con la enfermedad de su usted. Y solamente Dios con ella. Ha sufrido. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar este video. Que Dios los bendiga a todos. Sí. Y muchas gracias por la ayuda que le mandaron a doña Francisca. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase. Active la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y hasta el próximo video. Gracias por ver. Y dele un like. Chau.